Visítanos en nuestra página de internet www.lapostaui.com Atención, en este video hacemos uso del derecho de libre expresión garantizado en el artículo 29 de la Constitución de la República Uruguaya. Sean bienvenidos al resumen semanal en compañía del mejor equipo del condado, el vikingo Nahue, Gerardo y el señor Daniel Morales. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a estos nuevos espacios, justamente del Espacio Social Nacional, donde vamos a hablar de temas puntuales que han pasado en la semana, con alguna perspectiva, por supuesto, social y política, porque así corresponde, con los compañeros del Espacio y del Grupo de la Aposta. Bienvenido Nahuel, Gerardo, el vikingo, todos compañeros del Espacio Social Nacional, les doy la bienvenida, bueno, un poco una introducción de cada uno sobre el tema que nos aborda, que hoy es justamente el tema de una persona que es conocida, no es amigo, no defendemos lo que pasó, el señor Kebor de Miljian, ya todo el mundo sabe, es el muchacho que tuvo el insuceso en la joyería, y bueno, vamos a ver un poco la perspectiva, porque si bien, sí, es culpable de un delito, que uno dice, bueno, si fuera mi abuelita la que estaba en la joyería y tiene el 38 en la frente, uno dice, pa, qué horrible, ¿no? Pero hay algo más atrás que nos gustaría hablar, también un tema que, bueno, un poco el desamparo a veces de los hombres de manera social y demás cuando pasa alguna cosa. Bueno, Gerardo, bienvenido, un poco tu primera impresión al respecto. No, bueno, aparte de lo que vos planteaste, de que, bueno, lo del delito, eso, la justicia tiene que intervenir y va a decretar lo que sea. Bueno, este, nada, a todos los que alguna vez hablamos con Kebor, que es de la época que se encadenó allá en el juzgado, este, nos tomó bastante por sorpresa, y bueno, por eso, conociendo un poco más del trasfondo de esta persona, es que uno lo lleva, lo vincula con otras situaciones sociales, donde también hay personas que sufren determinadas circunstancias y no encuentran respuestas sobre sus problemas. Bien, señor Vikingo. No, acá lo que no se habla, o no se dice, o nunca se habla, es el desamparo en el que se encuentran los hombres cuando tratan de luchar por el bienestar de sus hijos, que acá siempre nos olvidamos de los niños, ¿no? Nos acordamos de los que votan, no de los niños que no votan, y hay un trasfondo atrás de esto que no se sabe si es que lo llevó a eso, a cometer esa estupidez, por decirlo de alguna manera, pero bueno, un delito que no es ni justificable, ni de ninguna manera se puede perdonar, él tiene que ir a la justicia, pagarlo como lo tiene que pagar, pero hay que pensar que atrás de eso hay unos niños. Y de eso vamos a hablar, porque un poco la historia la conocemos, que hay mucha gente que no conoce, es una historia que pasa reiteradamente, esto explotó justamente porque fue un caso muy grosso, ¿no? Es una toma de una persona, una joyería, un robo y bueno, todo lo demás, pero hay cosas que han pasado atrás que viven muchos hombres y muchas familias, muchas veces enteras de la parte paterna que bueno, sufren esto. El señor Nahuel, ¿qué opinión tenés al respecto? Mirá, yo hablé un par de veces con él y viste que es de esas personas que vos no te esperás que suceda eso, ¿no? Y está, la verdad que yo quedé cara, quedé cara con todo esto porque parecía una buena persona, ¿no? Y está, o sea, después de todas esas palabras, yo qué sé, y de todo lo que hizo por el movimiento, ¿no? Por el colectivo, porque era él y Marcelo que estaban al frente de todo, o sea, no es que es alguien que no conocía a nadie, por ejemplo. Claro, sí, sí. Era alguien muy conocido y la verdad que por culpa de él todos se hayan perjudicado, la verdad que es una lástima. Bien, la opinión de Nahuel, ¿no? Sí. Yo puntualmente tengo mi posición, pero yo en realidad quiero que hablen personas que saben lo que pasaba, esos niños, ¿no? Que nosotros tenemos que, como espacio social y político, centrarnos en los niños. Ningún espacio social ni político se centra jamás en los niños porque no votan. Bueno, nosotros tratamos de velar por esa primera infancia, los adolescentes que realmente son los que luego nos van a gobernar, nos van a dar seguridad, van a laburar para pagar nuestras jubilaciones, que van a ser una mierda, evidentemente. Entonces, bueno, lo que yo quiero es que ustedes entiendan un poco con los compañeros qué es lo que un hombre muchas veces tiene que vivir cuando se separa. En este caso puntual pasaron cosas grosas, que yo no las sé todas, pero Gerardo, por estar más cerca de la agrupación que se llama Familias Unidas, creo que es. Me gustaría que contaras un poco qué es lo que sabés, qué pasó, por qué Kevork al final logra tener esos niños en su poder y, bueno, más o menos lo que sabés. Sí, o sea, en su poder, bueno, al final la jueza le termina dando la tenencia después de varios años de luchar y luchar y luchar. Este, que fue por eso que se encadenó, él se encadena a fines del 18 creo, ¿eh? 2018. Este, y ahí nosotros, bueno, yo en ese momento todavía estaban Familias Unidas, o sea, nos arrimamos, lo apoyamos un montón, hubo algunas otras organizaciones que también se arrimaron. Este, y bueno, la situación habitual de simplemente como papá querer acercarse, querer cumplir con tus obligaciones que son cuidarlos, educarlos, este, darles la comida, llevarlos a la escuela y encontrarte con que la contraparte, o sea, el otro progenito, en este caso la mamá, no te permite, no te deja, presenta denuncias que no tienen fundamento, pero atrás de eso te ponen restricciones, este, que a veces incluyen hasta, no solo al papá, sino también a la nueva pareja del papá, a la abuela, al abuelo, a todo el mundo, este, son situaciones familiares muy dolorosas porque empiezan a remover muchas cosas de, de bueno, pero como será, es muy bravo para los abuelos, los abuelos varones sobrellevar situaciones de esta, este, las abuelitas a veces son un poquito más guerreras, no sé, son más fuertes emocionalmente, pero también, a veces, este, decirle a una abuela de 60, 65 años, vaya a dar vueltas a un juzgado para lograr ver a su nieto, es como, no sé, es como decirle, no sé, algo horrible a alguien que quiera ser, ahora que uno siempre dice, ¿no?, con los hijos uno tiene que ser firme y a los nietos los puede malcriar, bueno, ahora que les toca el poder malcriar a los nietos un rato, es que han sin nada, ¿no?, y la respuesta del poder judicial es meses, 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 y ahí empieza una cadena de desesperación, este, sobre todo de los padres, este, los abuelos a veces se retiran un poco, los hermanos, o sea, los tíos también, este, y bueno, imagínate el sufrimiento de los niños que de golpe se quedan sin un papá o sin una mamá y a veces no saben por qué, o reciben explicaciones, este, que son engañosas, ¿no?, de tu papá esto, tu papá lo otro, toda la cantinela esa sobre tu padre hizo esto, tu padre hizo lo otro, este, y, y bueno, eso va generando en los hombres una angustia muy grande, o sea, te sacan a tus hijos, no encuentras respuesta, golpeás puertas de alguna organización para lograr algo y tampoco, y es, son muchas puertas que se cierran en la cara que van generando, ¿no?, todo un estado emocional, este, de mucha tensión, de mucha angustia, que termina a veces en desenlaces complicados como este, o en suicidios, en depresión, depresión aguda, este, o echarse las drogas, digamos que no hay un soporte como si tienen las mujeres en algunas ONG donde no pagan y demás, por relación al tema de los suicidios, que es un tema que muchas veces nosotros en el espacio, en las reuniones, hablamos sobre qué es lo que pasa, no hay contención al respecto, no sé qué opinión tenés vos, más allá de que yo la sé, que la gente empiece a conocer un poco nuestra posición al respecto, ¿no? Lo que pasa es que ante la, a ver, ante la primer denuncia, que el 80% de las denuncias de violencia doméstica son falsas, lo sabemos todos, ante la primer denuncia, la, el, el primer, este, decisión que toma, la primera decisión que toma la justicia es cortar el vínculo, o sea, separar al padre de los hijos, no importa si es culpable, si es inocente, nada, lo separan de los hijos, hay muchas personas que, este, no están preparadas mentalmente para no ver a sus hijos de repente tres, cuatro, seis meses más cuando tenés un vínculo bien, y, y eso te lleva a un montón de cosas. Y ningún niño está preparado. No, pero no hablemos de los, a ver, o sea, los niños acá, lamentablemente, para la justicia, no existen, ¿ah? Y los padres, en mi caso, que yo soy padre, si yo no veo a mis hijos, me da algo, me da un ataque. Yo soy un tipo bastante mentalmente fuerte, porque, por una profesión que he ejercido, he estado mucho tiempo separado de mis hijos, entonces, como que mentalmente estoy más fuerte, pero yo no sé si en un caso así, ¿cómo me pondría? Hay muchos que le da, por lo que decía Gerardo, por deprimirse, por drogarse, otros por tomar represalias contra la mujer, la mayoría de los ataques por violencia son por eso, ¿no? Llegan un momento que explotan, que no se justifica de ninguna manera, y hay otros que toman la decisión peor, que es quitarse la vida, no veo a mis hijos, no los voy a ver, cada vez que voy me dicen que no, que no, que no, que no, que no. Uno, aparte recibe 800 llamadas de parte de las ex parejas, diciéndole, tus hijos ya tienen otro padre, todos los que lo pasamos, los vivimos, sabemos cómo son los mensajes, y vos vas a la justicia con eso, y la justicia no te atiende, porque sos hombre. Exacto. Nada más que por eso. Soy una abuela que es una persona joven dentro del grupo, más allá de que yo soy una persona bastante joven, no así ellos, como lo pueden ver, claramente, nosotros queremos saber la opinión de las personas jóvenes, porque es también a las personas que vamos a acceder electoralmente, ¿qué opinabas de este caso puntual? De este caso puntual con relación, vos por ejemplo no tenés hijos, ¿no? Pero sos hijo. Si vos estuvieras en el medio de una disputa de este tipo entre tu padre y tu madre, ¿qué sensación tenés? Si, o sea, puedo opinar, viste, o sea, yo no tengo hijos, pero podría opinar realmente, este, que está, obviamente que es muy difícil para un padre separarlo del hijo, ¿no? Porque, qué sé yo, nos ven como el género fuerte, como que el hombre es fuerte, como que, pero eso no quiere decir que no, no podamos sufrir, obviamente. Claro, sí, 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 sí. Es como decía el hijo, que no tengamos sentimiento. Es, que no tengamos sentimiento. Exacto, exacto, exacto. Ahora, no, yo te pregunto, el accionar de acá, del conocido, de la movida de Kebor, por ejemplo, por supuesto que es un delito penal que debe pagar, ¿no? Obviamente. Pero vos pensás que todas las cosas que vivió, ¿lo llevaron a hacer esto? Que quedó mentalmente, medio, sí. Mirá, la verdad que no lo creo, porque él ya tenía antecedentes, ¿no? Tenía antecedentes, no por esto, me parece, no sería. Entonces, quizás, y quizás, de atrevido, viste, podría decir, ¿él de dónde es? ¿Él es uruguayo? Sí. Pero, ¿tiene alguna descendencia? No sé, la verdad que no sé, creo que no, creo que es uruguayo, nació en Uruguay, de Uruguayolandia. Sí, sin hablar, no, pero... ¿Por qué lo decís? ¿Pensás que es un ataque terrorista? No, no, te voy a decir por el tema del nombre, viste. Sí. O sea, no es por discriminar ni nada, pero... La duda que tenemos acá en la mesa, si vos como persona ajena a la situación, ajena a la situación, porque no tenés hijos, no has tenido la problemática que de repente han tenido ellos, incluso Kewa, si vos pensás que es todo el problema que tuvo, le desató algo mental que dijo, le voy a, boom, necesito ir y trascar, como dicen los pibes. Lo que pasa es que tenía otra alternativa, por ejemplo, pedir ayuda a los compañeros del movimiento, hoy dije colectivo, pero está, esa palabra la viste, como un poco propio. Esa palabra, el movimiento. Sí, que yo sepan, no se definen como un colectivo. Exacto. Está. Movimiento. Como una agrupación de padres. Exacto, la agrupación. La agrupación. Este, y nada, eso nomás. Ellos se definen como un grupo de padres, que es una agrupación de padres, de familias, que brindan soporte en esta clase de casos porque no tienen a dónde acudir, que es real, porque las mujeres sí tienen a dónde acudir, para tener asistencia legal y psicológica. Psicológica y psiquiátrica. Y los hombres no tienen ninguna, ¿no? No, no. Y, a ver, asistencia legal, más que asistencia legal es adoctrinamiento legal, porque en el caso, en mi caso, por ejemplo, y eso lo tengo más que sabido. Él va a hablar de su caso puntual, ¿no? No, pero yo digo nosotros los casos iguales, pero hay casos, como por ejemplo, que en los metas, este, cosas que hay de la intendencia, que va a salir, hay un juzgado, hay un... Comuna mujer. La comuna mujer, ahí va, no me salía el nombre. Le mandamos un saludo. Prácticamente te dicen qué es lo que tenés que ir a decir. O sea, vos tenés que hacer tal denuncia, tenés que decir tal cosa, para obtener nada, porque lo único que obtienen es que se vaya a largas, a largas, a largas, una discusión que sería facilísimo ponerse de acuerdo, si las personas adultas son medianamente razonables, ponerse de acuerdo en el cual es la custodia, quién se va a quedar con la custodia de los niños y nada más, y hacer un régimen de visitas o... O hacer la compartida. O hacer la compartida, que sería fundamental. Y reparte responsabilidad. Gerardo, como educador social, nos va a dar su opinión con relación a lo que debería hacerse de inmediato luego una denuncia de violencia de género con los niños, ¿no? Que es lo que debería importarnos a todos, que es el valor más importante que tenemos como nación, Uruguay y todo el resto de los países del mundo, ¿no? No, bueno, lo que se debería hacer es proteger al niño de no ser apartado de ninguna de sus progenitores ni de su familia. O sea, las medidas que haya que tomar para proteger a las mujeres en los casos en que se sienten amenazadas, que eso está bastante estudiado, que es una forma de disminuir la violencia, o por lo menos los asesinatos de mujeres, porque disminuir la violencia a veces hay que ver, las intervenciones judiciales a veces terminan generando violencia cuando lo que hacen es no permitir, ni facilitar, ni promover ningún tipo de diálogo, ¿no? O sea, es restricción, restricción para acá, pa, 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 y entonces al final termina siendo todo muy violento y la violencia genera violencia. Exacto. En cambio, si hubiera otro tipo de mecanismo donde se pudiera promover el diálogo, capaz que muchas situaciones, mucha gente que tocada por esto tiene actitudes no muy adultas, capaz que se empieza a centrar en una actitud más adulta, en poner el bienestar de los niños en el centro, y entonces estar mucho más dispuesto a hacer acuerdos entre los dos integrantes de la pareja, que puedan entender que lo que terminó es la relación amorosa, pero no la relación, o sea, como pareja parental, que tienen la responsabilidad de seguir cuidando esas dos, esas vidas, van a tener que seguir. Vamos a aclarar, lo primero, no estamos compartiendo mate, todos tenemos hisopado negativo, porque yo no tomo mate, un abuelo no toma mate, solo toma leche, y yo tomo agua, nada más. Eso primero. Segundo, nosotros como Espacio Social Nacional y Agrupación Política estamos apoyando mediáticamente los proyectos de tenencia compartida que hay hoy en la vuelta en el Parlamento y que por O por B están trancados, ¿no? ¿Qué opinamos de esto? ¿Qué es lo que pasa? Porque es un proyecto que emula, que la calle mismo es el que lo tira en su momento, que el abuelo va a tener que dejar los brazos quietos, y que por alguna razón no salen, parecía que estaban en la puerta, parecía que estaban en la puerta y por O por B, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que saben ustedes? En contra de las perspectivas de género, fundamental. Bueno, no, de la perspectiva de género en realidad no van en contra. Capaz que de la ideología. De la ideología, exacto. Exacto. No, si te lo analizo con perspectiva de género, en realidad no, fíjate que una de las quejas de la mujer, que es válida, es que en los estereotipos de género masculino y femenino que veníamos, las mujeres eran cargadas de los cuidados, sobre todo de los hijos, y el hombre tenía asignado el rol de ir a traer la plata. Bueno, si vamos a romper esos estereotipos, tenemos que hacer un proyecto que no siga eso, y el proyecto de ley lo que proponía era no discriminar de esa manera, sino que tanto hombres como mujeres tuvieran los mismos roles, las mismas obligaciones. El cuidado, la manutención, todo en conjunto, en corresponsabilidad. Entonces, eso es lo que buscaba justamente, el proyecto que había presentado la calle en su momento, que lo había hecho la organización Todo por Nuestros Hijos. La calle había tenido la amabilidad de presentarlo en nombre de la organización. Y bueno, ese fue un proceso, creo que si no estoy mal, ahora Familias Unidas por Nuestros Hijos tomó ese proyecto y lo llevó al Parlamento, y bueno, ahí empezaron a aparecer los cambios. Sí, que se ha visto esta organización de padres, Familias Unidas se ha visto enchastrada en este lío, porque hay muchas fotos en redes, donde sale el señor Marcel Distacio, que no tiene absolutamente nada que ver con el atraco, de hecho no se parecen en nada, porque uno, como me dice el vikingo, hay uno que come el pancho debajo de la lluvia y no se le moja el pancho, y el otro no tiene nada que ver con la cara, es simplemente una especie de operación para ensuciar un poco más la causa en el momento en que la tenencia compartida estaba en consideración. Esa foto se puso, o esa foto que circuló se puso porque Marcel estaba, en esa foto aparecía con Manini y Ríos, que creo que fue en una reunión, que no sé bien cuál fue la foto que, pero está, le habían presentado el proyecto a Cabildo, Cabildo la apoyaba, después bueno, lo modificó de algunas maneras, pero claro, querían asociar a Kevor, a Cabildo, que si bien Kevor en algún momento integró Cabildo y apoyó, no apareció una foto con Manini, y querían juntar esas dos imágenes, la de Kevor y Manini, pero le erraron el... Había una foto, estaba la lista de Manini y el sí. La lista 84, Kevor apoyó la lista 84. Pero eso porque era una foto de Kevor, que se sacó una foto con el sí de la reforma, ¿no? Kevor apoyó la lista 84. Nosotros no tenemos partido, no somos partidarios, pero les quiero preguntar entre nosotros, como si éramos en el living de la casa de uno de nosotros, si empezamos a preguntar a cada delincuente que es juzgado, atrapado y que pasa por el juzgado, ¿qué voto? ¿Qué lista va a mostrar? El 80% es... Yo lo digo, y lo sostengo, el 80% es la 609, si vos vas al Concar y están con la banderita y el carterito es la 609. ¿Y en la cárcel se permite tener banderas de partidos? ¿En la cárcel? ¿En la cárcel? ¿Acá en Uruguay? Sí. Por favor, acá en la cárcel en Uruguay creo que hasta le permiten votar, pero largan para que voten. No solamente en la cárcel, yo soy repartidor y a veces me toca entregar en clínicas y ayer creo que estaba y vi que estaban las banderas de... Bueno, pero en el... ...presente. En el Paster. Eso es política, perdón, ¿no? En el Paster. Sí, pero no sé si está prohibido en los hospitales, en los liceos. Está terminantemente prohibido en cualquier oficina pública. Sí, claro, en la oficina pública, sí, claro. Pero eso es política, eso, por más de lo desaparecido que vos quieras, presente, con el cosito de la flor negra, eso es política. Eso para mí es política. Nos hemos ido de la rama, pero... Obvio, que en algún momento fuimos a... tuvimos empresa propia y hemos tenido que ir a TIR, la oficina de BPS frente a la Plaza Matriz, subís a cualquier piso y vas a ver que están con sus símbolos partidarios dentro de la oficina. Sí, sí. No estamos hablando de la puerta ni en la... No, no, estamos hablando en el escritorio. Llegás y sabés con quién estás hablando. Sí, sí, nosotros... ¿A qué partido votas? A ver, no tenemos nada contra la gente que vota al Frente Amplio, porque nosotros son ciudadanos comunes y corrientes que tienen otras ideas diferentes a las nuestras. Exacto. Y vas predispuesto a eso. Exacto, eso no se puede hacer, ¿no? Es lo mismo que Marcel Distacio, por ejemplo, donde trabaja, que no es una oficina pública, pero si trabajara, por ejemplo, en una oficina pública, tenga el mate con un coche, cabildo abierto, tampoco, o el partido colorado, no sabemos de qué partido es. Exacto. Hay una... Le vi a tos. Hay una UTU, una UTU muy conocida, que es la UTU... Bueno, es conocida como la UTU del Pepe, la UTU del Rincón del Cerro, donde, ahora no, por el tema del COVID, pero Mujica iba a tomar mate con un saludo. ¿Está permitido eso? Que los políticos vayan a hablar a un... Nadie me lo contó, o sea, no es que, ah, yo escuché de alguien, no, no, me lo contó mi hijo, porque se sacó foto y me dijo, es a gusto. Sí, sí, sí. Él abrió una portera, porque la casa de él está pasando una portera. Claro. Igual eso es como que es un poco diferente, ¿no? Porque es una persona que va a jugar... Sí, pero es un comité de base... No importa, no, está todo bien, pero digo, estás de... Dentro de una escuela, o un... Que se supone que tiene que haber laicidad, no importa si él... Sí, no, claro. O sea, que vaya de visita puede ir cualquier político a una escuela. Sí, sí, sí. Como han ido a los sindicalistas a hacer... Se han sacado fotos, ¿no? En los liceos. Estamos acá preparando la marcha. Pero hablando de esto que habla el vikingo como espacio social nacional, nosotros lo que proponemos como agrupación ya dentro de lo político, ingresa dentro de las ideas de la agrupación, el adoctrinamiento desde los liceos y escuelas debe ser anulado. Toda maestra y todo profesor que muestre un adoctrinamiento a los alumnos debe ser expulsado de todo tipo de ente. Porque, a ver, son mentes que se están formando y en las cuales generan gente robotizada. Puede ser para el Frente Amplio, como puede ser para el Partido Colorado... Puede ser que está prohibido para que en ningún partido se guste la educación como... Nosotros votamos un cambio y pensamos que en la educación iba a empezar paulatinamente a cambiar esto. Por un tema del coronavirus, ahora parece que todo... No se puede hacer nada por el coronavirus, no se puede hacer nada. Ni siquiera fueron a la escuela de los guachos, habían aprovechado justamente a empezar a modificar las cosas. Entonces, nos parece que dentro de las propuestas está esto, ¿no? Ahora, ¿cómo saltamos del tema de la semana que era Kebor Demirgiana esto? Y bien fácil, todo es político. Empezamos hablando de género y terminamos hablando de la laicidad. Está todo abrochado de una misma corriente política que es el marxismo, el elinismo, como hablábamos hoy con un amigo en una oficina, ¿no? Sí, pues... La parte de género, la parte de política social y el lavado de cabeza a los gurises. Entonces, reitero, nosotros no defendemos lo que hizo este muchacho, pero fue un muchacho sin apoyo. Claro, estaría bueno llevarlo a esa parte de, bueno, pero hay una realidad social que las separaciones están, las parejas no duran, quedan los hijos entre medio y no hay, salvo esta política de denunciar, denunciar y tovillera y no sé qué, no hay una, de parte del MIDE, es una oficina donde un hombre pueda llamar o un niño pueda llamar y decir, tengo este problema y vaya y recibe un apoyo. ¿Línea azul? Este... No, línea azul. No funciona. No, no sé. Es un chasco, ¿no? Te van a derivar alguno, un eje feminito donde si sos hombre te van a matar. Claro. Entonces, debería haber una oficina que atienda a hombres directamente, o sea, que diga, bueno, a ver, usted se separó y está teniendo tales dificultades en lugar de enloquecerse, no tener apoyo a ninguno, venga por acá, vamos a conversar y que pueda informarse de sus derechos, sus alternativas, este, y por ahí tengo un asesoramiento, aunque sea un teléfono donde llamar y sacarse la angustia. Claro, no se aplica, no se aplica el preguntarle a alguien. Eso, eso, eso me conta que hay organizaciones de familias que se lo han pedido, de familias femininas, se lo han pedido a, al ministro de, al director de Mides, ¿cómo es? A Bartol. A Bartol. Te mandamos un saludo a Bartol, ¿ves? Se lo han pedido directamente, ¿no? Se ha pasado el periodismo. Una línea para que los hombres puedan llamar y no te, y justo, y tengan contención, no hay. O sea, es que a Bartol le mandamos un saludo y le decimos que ya pasó el primer año. Sí, otros hijos profesionales que tienen un teléfono, no es tan difícil. Nos pasó, antes que, yo sé lo que vas a decir, pero le quiero mandar un saludo a Bartol y aparte decirle que de los cinco mejores años de mi vida ya pasó el primero, y faltan cuatro, y bueno, en esos cuatro quiero que aparte de hablar de coronavirus, le solucionen la vida a la gente. Decime. No, que tampoco se aplica lo que en algún momento, y creo que es ley, es preguntarle al niño, ¿no? No sé a qué edad que se le puede preguntar al niño. No, la ley dice que siempre se debe consultar al niño en todas las resoluciones que atañen a su vida. Se conozco casos que nunca se le ha preguntado al niño, y no hablemos de niños chicos, niños ya bastante grandes, ¿no? De 13, 14, 15 años, que por ejemplo con 14 años pueden iniciar una armonización y un cambio de sexo sin el consentimiento de los padres, pero no le preguntan con quién quiere vivir, o si quiere vivir con ambos. Sí, igual la consulta no es definitiva, o sea, también poner al niño a elegir con quién quiere vivir no es una buena idea. Pero hay muchos niños, hay muchos niños, pero si consultarle qué piensa, porque hay muchos niños que eso me consta, y sé que muchos padres, porque sé que sería muy fácil, sé que muchos padres, si el niño dice, yo quiero vivir como, y hablo de padres, hombres, ¿no? Viste como hay el lenguaje inclusivo, la impulsividad del padres te complica, ¿no? Hay que aclarar de qué sexo estás hablando. Sé que muchos padres, hombres, si el niño dice, yo quiero vivir con mamá, los padres estarían totalmente de acuerdo y no pondrían ninguna restricción, jamás. Ahora, si fuera al revés, si el niño dijera, yo quiero vivir con mi papá, no creo que alguna madre esté de acuerdo. Y hay que ver. O sea, sería un mínimo porcentaje. Sería un 10%. Como en todo, hay gente más adulta y menos adulta, más allá de los géneros. En este caso puntual que empezamos, nos vamos por las ramas, porque bueno, es un tema que un poco nos apasiona. El conocido Kevor de Mirjian, perdón, tenía una problemática económica, ¿verdad? Porque estaban mermados sus ingresos, declarado por él, ¿no? Sí, es lo que él declara. En este año sabemos qué pasó de eso. Es complicado, es lo que él declara. Y bueno, dice, alude tener un hijo con una enfermedad y necesita ahí dar un atraco para bueno, poderle dar calidad a la vida a los hijos, que lo habían, ni siquiera tenían para pagarle alquiler, ¿verdad? Ahora, sabemos que hay albergues para mujeres con hijos. No hay albergues con hombres, para hombres con hijos, y en este caso tenía ni más ni menos que cuatro más dos de otra pareja. Entonces, ahí también estamos en un tema de desigualdad. Total. Que no está siendo respaldada por el gobierno, ni por ningún estamento, ninguna ONG no gubernamental, pero que defiende a mujeres. Entonces, no sé de qué discriminación ni de qué desigualdades me hablan. Nosotros quisiéramos, si alguna feminista o alguna amiga de la verdad que nos sigue y demás, alguna radical quiere, en los mensajes de abajo, colocar una foto donde tiene un recibo de sueldo que al igual trabajo cobra menos que un hombre, con muchísimo gusto le vamos a dar la razón. Pero de mientras, la verdad que yo no conozco ninguna mujer que cobra menos que un hombre por la misma función. Eso es un discurso que le han ingresado en la mente. Por eso reiteramos, nosotros no tenemos enemigos políticos, pero somos fieles reflejos de la información. Con información mediante, tratamos de que vos tengas la mejor decisión en las próximas elecciones, ¿verdad? Bueno, algo que dijiste ahí con el tema de los hogares para madres con hijos, también hay otra problemática con eso, y hablemos de las madres con hijos. Si es una madre con hijos, conocemos varias, yo conozco varias. Si tenés una madre con hijos en un hogar del Mides y uno de esos hijos cumple 18 años, se tiene que ir. Se tiene que ir de su hogar. ¿A dónde va? Si no tiene padre, por ejemplo, o no tiene un padre que se haga cargo, o no tiene otro familiar fuera. ¿Por qué tiene que dejar de vivir con su madre? No, no, tiene que dejar porque la ley dice que si es mayor de 18 se tiene que ir. Por más que el niño, y hablemos de que capaz que el niño tiene algún problema, ¿no? En el caso que yo conozco no hay ninguno con una discapacidad o una... Pero conocemos varios casos donde los niños cumplieron los 18 años. En este caso particular, en uno de los que conozco, bueno, tenía el papá y se pudo ir con el papá. En otro caso, creo que se fue con una abuela o algo así, pero están en hogares del Mides y ya digo, cumplieron los 18 años, se tuvieron que ir. Hombre o mujer. Hombre o mujer. 18 años afuera. 18 años afuera. ¿Cuál es el futuro de esa gente? Y bueno, seguramente termine en un punto, como el señor Keor de Ligian, sin salida. Sin salida y cometiendo lo peor. Ese es el asunto, ¿no? O sea, poder ser empático, como se dice ahora. A mí me gusta seguir diciendo solidarios con aquellos de uruguayos que estén en un problema y que el Estado les pueda dar una mano cuando tiene un ministerio específico para eso, ¿no? El Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, bueno, esperemos que ese ministerio le dé una respuesta a todas las personas que manifiestan tener problemas de relacionamiento familiar simplemente porque alguien dijo, no me gusta, como me manda la mensaje. Exacto. Y no pasar la tortura descomunal de años adentro de un juzgado. Exacto. Abuelito, te voy a hacer esta pregunta, como sos integrante joven de esto, reitero nuevamente, mientras ellos no. Sí, voy. Cuando vos andás por la calle o vas a un baile, ves una mujer, te gusta, te parece atractiva, dices, qué bonita mujer, qué preciosa. Ajá. Pónele, no sé, la hija del bikini. La ves pasar. ¿Vos le decís algo? ¿Te da para decir algo? ¿Pensás? No le digo porque qué linda sos, la verdad, muy hermosa, porque tenés miedo a que... Sí, 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 no, yo personalmente no soy de eso, cuando mucha alguna mirada, ¿no? Y si me mira, nos miramos, una sonrisa y ya sabemos que yo puedo ir a conversar, a charlar. ¿Y vos sabés que hay casos que en eso que estás comentando, hay casos que hay una denuncia en la cual te comes un chocro bárbaro? Sí, la verdad que sí, obviamente, pero eso ya. Como vengan a todo cuando me miró. Exacto. También, no, pero, o sea, yo digo que si te miras y sonríes y sabés que hay, si sabés, como que te gusta, y ella gusta tuyo, y se miran, ahí vas, te acercás y hablas con ellas, ¿no? Y inclusive, tengo amigos que son de silbar, de gritarle cosas y yo mismo les digo, o sea, no me gusta, me molesta, y eso que yo no soy progresista ni a palo. No, nosotros tampoco, pero no estamos de acuerdo. Porque, viste, que los progresistas, ay, el acoso, esto, yo estoy en contra del acoso, también. Yo estoy en contra del acoso, lo que estoy a favor de que yo puedo, puedo ganarme la mierda, la que quiera, o sea, puedo ir a encarar una mierda. Sí, esa mujer, obviamente, pero puedo, o sea, tengo toda, ¿qué tiene de malo ir a encarar una mierda? Mujer. Sí, mujer, no, ¿sabés por qué? Los tipos estos, los progresistas, se pondrían contentos si yo me ponga a mirar al hombre, obviamente. Obviamente, obviamente. Pero como, vos, pero como es una mina. Bueno, invitamos a un progresista a algún día que capaz de... Como estoy ejerciendo mis poderes estero, blanco, heterosexual. Sí, pero eso es blanco. Tus poderes estero, blanco. Sos una cagada. O sea, blanco, blanco, heterosexual. Y trabajás. Y trabajas. Yo quisiera que las feministas, todas estas feministas radicales que persiguen, no, que persiguen hombres, fueran un día a trabajar en el mercado. Algunas hay. Algunas hay. No, pero feministas, no, no creo que sean. Porque en el mercado modelo, en la cafetería, en el mercado modelo, todas son mujeres las que atienden las cafeterías. ¿Y por qué? Y porque en el mercado modelo trabajan 5.000 hombres. Es la mejor manera de vender. ¿Cómo venden? ¿Y cómo te compran? ¿Cómo te compran? ¿Cómo te compran? Tenés que ir con una calza. Ya vamos a hacer un programa de... Sí, sí, pero es así. Mirá que cuando mi hija empezó a trabajar en el mercado modelo, la dueña de la cafetería le dijo, vos acá manejate que... O sea... ¿Cómo manejate? Claro, aguantate porque te van a decir de todo, pero eso es que te van a decir de todo es lo que te van a comprar. ¿Y a vos te parece bonito? No, yo sé que no es bonito. ¿Carne para las feministas? Claro. Pero no, no veo ninguna feminista que está por eso. Atención, feministas, acá hay un caso que se puede perfectamente. Ahí viene. Oye, al mercado modelo, a ver, 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 a ver. Y los machidulos. ¿Y cómo se soluciona eso? Y no se puede. Poniendo cupos para que las feministas y las mujeres trabajen del otro lado del mostrador, cargando los cajones. Claro. ¿Por qué no van? Así se termina. Y ahí va a tener que haber algún... Tiene que haber algún otro... Hay un muchacho bonito, te entiendo la verdad. A ver, yo ya estoy muy viejito, yo hubiese querido que... Feminismo, este feminismo radical existiera entre el 92 y el 96. Porque yo me sentí muy acosado en esa época. No. ¿Eh? Por los homosexuales. No. Por las mujeres. Yo trabajé en un lugar para mujeres, exclusivo para mujeres, donde las mujeres... Así como lo ven, este hombre era triple, así como lo ven y bueno. Y acosado por mujeres y acosado. No, porque no había hombres también. No, porque no había hombres ahí, era solo para mujeres. Se puso... Se puso... Se puso... Queremos agradecer un poco la atención. Saludar a la gente que nos sigue en el Espacio de Ocio Nacional. Todos bienvenidos. Aparte es una producción de La Posta, la posta hoy.com. Saludar a la gente de Almacenes Costa Stock Hoy, Ciudad de la Costa, Montevideo. Están haciendo unos pan dulces preciosos. Apto para feministas. 119 pesos con fruta. Veterinaria de la Costa tiene promociones para hembras y para machos. Son iguales las promociones. No se cobra de más. Dayana Estilista atiende hombres y mujeres por igual y cobra lo mismo para los dos. Le mandamos un fuerte abrazo. Le vamos a dejar el último mensaje de Gerardo antes de esa hora. Sobre todo le quería un gran saludo a Marcel Mantero y a Raúl Menéndez. Y a través de ellos a todas las familias unidas, donde tengo muchísimas amistades y gente querida. Viquismo, ¿algún mensaje final? No, ninguno. En realidad, que la justicia actúe en el caso de Keogh, como tiene que actuar. Pero que priorice o que ponga en primer lugar en la balanza, en la pirámide, a los niños que dan. Son los que realmente van a subir. Son las verdaderas víctimas de todo esto. Acá lo vemos de la señora, que está bien, es una señora mayor. Las verdaderas víctimas de todo esto son los niños. Y que la justicia piense en eso, en los niños. Cuando vean este banner, aparte de ver al vikingo, van a ver que el espacio social nacional está luchando por tu hijo, por tu hija, por tu hije, como quieras decirlo. Porque, bueno, es el valor más importante que tiene toda la nación. Un mensaje final, el señor Nahuel Gadea. Señor. Señor, señorex. Gadea, dígalo. No, la verdad que... Que Borg, que o sea, ya está. Es un tema laudado, pero... O sea, ya está, ya mete la pata, tiene que pagar lo que hizo. Y la verdad que eso es lo que pasó con él, que no afecte a donde estaba él. El restaurante de la lucha. Es el único mensaje que puedo dar. El restaurante de la lucha. Una decisión personal también. No es un héroe, como se lo está planteando por ahí. No, sí. Es un delincuente porque es un delito penal grave. Claro. Piensen si fuera su abuelita que está encañada. No, 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 es un delito, es un delincuente, porque es así, que comete un delito sin un delincuente, ¿eh? No, no hay duda. No hay duda. Claro, y que la justicia actúe. Ahí hubieron algunos posteos en Facebook defendiéndolo y tratándolo de héroes cuando... Sí, sí, sí. O sea, héroes sí porque perdió por sus hijos, luchó, hizo todo su trabajo. En ese sentido probablemente sí, en eso. Pero esto es indefendible. ¿Por qué la...? Esto es como polémica en el barco. Sí, sí. Falta puglia. No, una lástima de alguna gente cercana me dice, una lástima que no habló antes con otras personas que capaz que hubieran podido evitar el asunto. Sí, pero sí, claro. Con quien él acudió de repente no tuvieron la palabra justa y ahí es donde, bueno, yo para cerrar un poco vuelvo al reclamo de habiliten una línea donde los hombres puedan encontrar un soporte y no sentirse perseguidos por todo lo de, como sos hombre parece que está lleno de privilegio y en realidad es donde está el teléfono al que yo pueda llamar para decir, me está pasando esto y no encuentro respuesta, no encuentro respuestas judiciales, etcétera. Sí. Y lo otro, bueno, recordar que hay dos proyectos de tenencia compartida en el Parlamento, que vas a pasar otro programa sobre esos proyectos para hablar un poquito más de eso, pero que cuiden lo de la tenencia compartida preceptiva o la coparentalidad en la crianza, que sea preceptivo, que le garantice a los niños que tengan a papá y a mamá y que no queden con la mitad de su familia, que eso es lo que da después todo un daño psicológico emocional que es muy difícil de revertir. Así es. Y que es lo que no queremos para los hijos de nadie, ni los míos ni los tuyos. Y luchamos por eso y por eso nos presentamos en cada movida de tenencia compartida, no apoyamos ningún caso puntual, sino los proyectos que creo que pueden solucionar, creemos que pueden solucionar muchos problemas. Mi mensaje final, que recuerdes que te quieren ver, siempre te quieren ver muy bien, ¿verdad? Todo el mundo te dice que querés estar muy bien, que estés muy bien, Gerardo, ojalá que estés muy bien, ojalá que estés muy bien, pero nunca te quieren ver mejor que ellos. No, no voy. No, un abrazo. Que anden bien. Chau, chau. 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 Chau.